Hemos llegado al domingo 23 de octubre y el Salmo número 33 dice así. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos. Lejos de sus fieles. Importante esto, porque cuando estamos en problemas pensamos Dios me abandonó. Dios está lejos de mí. No, el Señor no está lejos de sus fieles. Siento que me abandonó. Ey, es una sensación, pero la fe es convicción. No siento, pero sé que él está conmigo. Por eso, él no está lejos. Que abramos siempre nuestro corazón para experimentar la cercanía de Dios, porque él es el buen pastor. Lo dice en el Salmo 23, lo dice el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, yo soy el buen pastor. Por eso nunca está lejos. Él siempre está contigo, te acompaña. Aún en ese momento de aridez, de crisis, de sequedad, ahí está. Tómate de tu mano y saldremos adelante.